... Compañeras y compañeros, camaradas, como cada 5 de agosto nos juntamos en las tapias del cementerio del este de Madrid, donde hace ya 75 años fueron fusiladas las 13 rosas rojas y los 43 claveles, militantes todos ellos de las juventudes socialistas unificadas. La Unión de Juventudes Comunistas de España, como verdaderos herederos del legado de la JSU, no podemos más que reivindicar el papel de vanguardia que tuvieron todos los hombres y las mujeres que lucharon en su día por la libertad. Y no solo por la libertad, sino por la democracia, porque no debemos olvidar que la lucha antifascista no es otra cosa que la lucha por la democracia y por la garantía de un futuro digno. Unas reivindicaciones que la juventud hoy hacemos nuestras en cada batalla. Son tres las generaciones que han marcado la historia reciente de nuestro país. Tres generaciones que responden a tres grandes momentos históricos. La generación de las 13 rosas, la que soñó con un proyecto de país frustrado por una guerra y una dictadura que duró cuatro décadas. La generación de la transición, que intentó recuperar ese sueño y que solo pudo conquistar los derechos que ahora nos están robando. Y la tercera, nuestra generación, las que estamos viviendo todas las mentiras del régimen del 78. La generación de esta crisis, de un mundo en crisis que está llamado a dar la batalla de una misma guerra para no perder el derecho a soñar. Una generación, la nuestra, con un objetivo muy claro. La tercera república. Porque mientras a los jóvenes nos ofrecen un proyecto de país fallido, fracasado, marcado por el paro, la precariedad y el exilio económico, la república deberá garantizar que todas y todos los jóvenes tengamos un proyecto de vida digno e independiente. Porque tenemos derecho a vivir, a trabajar y a luchar en nuestra propia tierra. Un nuevo país que retome y reivindique la lucha de todos y todas las jóvenes republicanos de la JSU que no pudieron verlo cumplido. Por eso, es tarea nuestra construirlo. Porque hoy, más que nunca, tenemos muy claro que solo con el ejemplo de todas y todos los camaradas que sacrificaron su vida, podremos ganar el país y conquistar de nuevo la república y con ello la democracia. Por eso, nos toca también recuperar la dignidad y la historia de nuestros padres y nuestros abuelos. Pero, sobre todo, de nuestras madres y nuestras abuelas. Esas mujeres que conquistaron el derecho al voto. Que ganaron nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Esas mujeres que lograron hacer historia y a las que tanto hay que recordar y reivindicar. Es aberrante que, más de 75 años después, nosotras tengamos que seguir luchando por lo mismo a lo que dedicaron su vida. Viendo como se nos niega el derecho a decidir y mostrando la cara más retrógrada y machista de este régimen. Por eso, este homenaje es más que necesario. Por las mujeres militantes que sacrificaron su vida por la lucha. Militantes incansables como las trece rosas que entregaron su juventud por la lucha. Militantes imprescindibles como Concha Carretero, que nos regaló 96 años de lucha incansable y cuyo ejemplo permanece con nosotras acompañándonos cada una de nuestras luchas. La juventud está llamada a ser la protagonista de un cambio histórico. Está llamada a ser la protagonista de las conquistas que vamos a pelear y que vamos a ganar. Vamos a quitar a los ricos, a los que nos están robando el país, la capacidad de decidir sobre nuestras vidas. Y no solo vamos a conquistar los derechos que nos han robado. Vamos a ser la chispa de un motor de cambio donde podamos tener una vida que merezca la pena ser vivida. No queremos sustituir la lucha de clases por una lucha generacional. Tenemos muy clara la clase a la que pertenecemos y por la que luchamos, entendiendo que la lucha de clases en nuestro país se concreta hoy en que la juventud tiene un papel objetivamente revolucionario. Porque ya estamos haciendo historia y como las trece rosas tenemos muy claro que dejaremos un recuerdo imborrable. ¡Viva la JSU! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! 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 ¡Viva!